Hola, soy Andrea Naya y en este video te voy a enseñar de una manera súper fácil y rápida a cómo trasplantar plantas desde un jardín, un campo, donde sea, hasta una maceta. En este caso voy a utilizar una hierba luisa como planta de ejemplo. Muchas veces se quiere trasplantar alguna planta que se ha visto en un jardín o en un campo y quieres trasplantarla a tu maceta. Es por esto que en este video explico los pasos básicos de cuándo hacerlo, en qué momento del día, cómo hacerlo para trasplantar tu planta a tu maceta. Lo primero a tener en cuenta es cuándo hacer el trasplante. Nunca se va a hacer un trasplante en plena floración, o sea, en la época en la que la planta bota sus flores, ya que ésta está haciendo un gran esfuerzo para producir las flores. Siempre hay que hacerlo en situaciones cuando ya se hayan caído las flores o no haya flores, para que así la planta resista más el trasplante. Y con respecto a la hora del día, nunca es bueno hacer el trasplante a plena luz del día, o sea, cuando hay demasiado sol. Eso entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde nunca se hace, porque la planta lucha mucho contra el sol, puede debilitarse hasta morir. Entonces lo ideal es siempre hacerlo o muy temprano o casi al anochecer, para que la planta no sufra mucho el trasplante. Ahora, ¿cómo hacer el trasplante? Lo primero a hacer es unas horas antes humedecer todo el suelo. No encharcarlo, pero sí regarlo. Esto para que el suelo esté más suelto a la hora que se trabaje, y que la planta absorba más agua y que también resista mejor el trasplante y no se debilita. Ya, una vez que el suelo ya esté húmedo, lo que se debe hacer es empezar a picar todo el borde de la planta. No en sí la planta, sino todo su borde. Lo más profundo que puedan. Y van jalando suavemente la planta. Eso lo van haciendo. Esto les durará unos minutos, hasta que la planta salga. ¡Suscríbete al canal! Y ya, a la hora del trasplante, lo primero que tienen que hacer es limpiar las herramientas para que la planta no se infecte o el suelo. De ahí deben preparar el suelo. Ahí voy a dejar un video que hice sobre cómo preparar el sustrato. Una vez que lo tengan, tienen que remover el suelo, y una vez removido, ponen la planta. De ahí toda la tierra que sobró, la ponen, cosa que no quede ninguna raíz expuesta y que todas queden debajo de la tierra. Van acomodando la planta, van poniendo toda la tierra que puedan encima, y de ahí tienen que regar. Tienen que dejar lo más húmedo posible la tierra que no esté encharcada. Esto en el transcurso de una o dos semanas. Van a tener que hacerlo siempre. Cada dos días regan para que el suelo se mantenga húmedo y que las raíces crezcan sanas. Y finalmente, como consejo, les recomiendo que apenas hagan el trasplante, pongan su maceta en un lugar que no caiga mucha luz. Esto los primeros cinco días, así, para que no sea muy fuerte. Porque siempre cuando haces un trasplante es algo traumático para la planta. Entonces es mejor que no caiga mucha luz directa al inicio para que no sufra. Y de ahí ya los cinco días ya la ponen en un lugar lo mínimo. Y bueno, acabó el video. Espero que les haya gustado y servido. Ahora ya saben de una manera súper fácil y rápida cómo trasplantar plantas cervazas. Si les gustó el video, los invito a que den like y que se suscriban. Como saben, el algoritmo de YouTube, si no lo haces, no te muestran los siguientes videos. Así que si les gustó, los invito a hacerlo. Gracias.